CIAC, Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Primera Asamblea Pastoral Eclesial de la Provincia de Guadalajara. En primer lugar, si pudiéramos llamar a su hombro o le pudiéramos llamar sorpresa a el darse una idea de lo que pudiera ser precisamente una asamblea y darnos cuenta propiamente de lo que es el nacimiento de nuestra historia, pero como provincia, sí como iglesia, pero en comunión con las demás iglesias que están precisamente en el entorno de nosotros y que hacen que precisamente formemos esa provincia. Somos muy pocos, y yo cuando digo que somos muy pocos, incluso hasta estoy como pecando, así como de ser muy conocedor. Somos pocos los que en verdad conocemos todo este desarrollo, todo este caminar. El hecho de que hayan venido estos grupos que vienen representando a la diócesis, el hecho de que vengan los pastorales, los vicarios de pastoral, y el hecho de que yo también esté aquí, bueno, anima, anima a mí como obispo, pues sí, también me ubica, me ubica y me enriquece, hace que precisamente mi vida se vea precisamente involucrada, va uno así como que dándose cuenta de los distintos pasos, de cómo ha estado el nacimiento de todos estos lugares, de donde nacemos, porque la diócesis de Autlán ha nacido de la arquidiócesis de Guadalajara. Así que, ¿cómo siente la iglesia o cómo siente mi comunidad? Bueno, pues primero que vayan a ver a ver qué es, sí, o sea, vayan a ver de qué se trata, aunque lógicamente pues ya con la palabra asamblea y hablar del aniversario de la provincia, sin duda alguna que se tiene una idea, pero sin embargo así como que se quedan con ese pendiente, pendiente, sí, así se le pudiera llamar, de ver más adelante cuáles fueron los frutos precisamente de esta primera asamblea. Sí tenemos, sí tenemos un seminario, quizá no somos muy abundantes, pero sí tenemos un seminario que está luchando ahora por vivir una nueva época en cuanto a su promoción vocacional, y sí, de tener uno o de tener dos, a lo mejor ahora tenemos seis o tenemos ocho, ¿verdad? Entonces sí, sí se está trabajando y yo diría y bastante, sin embargo, bueno, pues no es así como para conformarnos, pero ya ver un número diferente al que yo llegué, pues ciertamente me hace a mí sentir orgulloso. Es calurosa, digamos, es montañosa, es calurosa y sin embargo creo que alcanzamos a librar los momentos difíciles porque el calor es agobiante, ¿sí? Hay ocasiones en que llega uno y, pues, así como que en el entorno de los 40 o de los 38, por ahí, estamos así a veces caminando, ¿verdad? O estamos celebrando, ¿verdad? Y claro, a veces a mí me piden las celebraciones muy temprano o me las piden ya a mi noche, dependiendo, pues, por los trabajadores, pero es una diócesis que ha ido interesándose. Los mismos sacerdotes le han dado una nueva identidad. De por sí es una diócesis con características que no favorecen del todo, ¿por qué? Porque es de costa, ¿sí? Entonces, hay mar, hay pescadores, hay chancarritos, perdonando la palabra, ¿verdad? Pero hay lugares donde se come muy bien, entonces, pues, lejos a veces de ir así a algún lugar para escuchar la palabra de Dios, pues mejor se van a cenar, ¿verdad? Ahí, a esos lugares. Pero, sin embargo, bueno, la lucha se hace y logramos que al final de cuentas podamos tener una comunidad que se alegra, que se alegra, que se alegra de encontrarse con la palabra de Dios, que se alegra con vivir su fiesta patronal. Sí, 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 sí puedo también hablar precisamente de las bondades y de los momentos felices que viven nuestras comunidades. No obstante, las adversidades que luego de pronto a veces tenemos.